...responde condenar al procesado Jonathan Omar Luna como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género, por anegocía y para ocultar otros delitos y por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra integridad sexual en concurso real con los delitos de acoso sexual, tecnológico y robo en los términos de los artículos 80, 16 segundos, 7 y 11 55, 131 y 164 del Código Penal hecho cometido en la ciudad de Bahía Blanca en perjuicio de la menor Micaela Aldana Ortega a la pena de prisión perpetua accesorios legales y costos del proceso artículo 5, 29, inciso 3, 40, 41, 45, 55, 87, inciso 2, 7 y 11, 131 y 164 del Código Penal